Mi chica Eni Desde que te vi Tu era para mi Ya solo pienso en ti Si era mi mano Aunque tu querer No me pertenece Por ti entro al ring Escúchame Me cuento tu figura Que sabrosura Ella tiene esa ternura Con mezcla de locura Me cuento tu figura Que sabrosura Ella tiene esa ternura Con mezcla de locura Baby no me mientas Se que quiere de mi Ese culito en mi Y tu sabes que eso es así Mis labios son tuyos Los tuyos son de mi Yo quiero todo, 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 todo de ti Baby tú está dura Un bombón sin embutura Subió la temperatura Bájame la calentura Baby tú está dura Y tu amor es verdadero Y tu amor es verdadero Y tu amor es pasajero Ya tiene esa ternura Ya tiene esa ternura Con mezcla de locura Baby no me mientas Baby no te mientas Saca bien la cuenta Esto es 50 y 50 Baby no me mientas Baby no me mientas Baby no te mientas Saca bien la cuenta Esto es 50 y 50 Qué bueno Suelto Iván Admíscula Reloj que él Me va a éramé Y tú sabes Me cuento tu figura Me cuento tu figura Qué sabrosura Ella tiene esa ternura Con mezcla de locura Me cuento tu figura Qué sabrosura Ella tiene esa ternura Con mezcla de locura Y tú sabes